Solo avanzábamos en portada. El Ayuntamiento de Villanueva de Sigena va a pedir mañana en el juzgado que no se permita a los técnicos de la Generalitat inspeccionar las obras expuestas en el monasterio devueltas por Cataluña el año pasado. Recuerdan que la Generalitat no tiene competencias de patrimonio en Aragón, Alberto Mora. Esto ha escrito el abogado de la localidad, desacredita la Generalitat en este sentido y llega a decir que no tiene interés alguno en cómo se conserva el patrimonio en Aragón. Es la manera que tiene Villanueva de Sigena de responder a esa solicitud de la Generalitat para que sus técnicos revisen la exposición y las condiciones de conservación de las piezas. También se ha manifestado de manera similar el presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, que considera que la solicitud catalana está fuera de lugar. Y el último en dar su opinión al respecto ha sido el obispo de la diócesis de Huesca, que dice que está convencido de que las piezas no estaban mejor conservadas en Cataluña. El gobierno de la Generalitat está practicando filibusterismo judicial, algo absolutamente inaceptable para Aragón, que no lo va a tolerar y que va a ir hasta las últimas consecuencias en la exigencia de que las sentencias se cumplan y los bienes vuelvan a su legítimo dueño, que es el monasterio de Sigena y la comunidad autónoma de Aragón. Parte de estas obras estaban en unos sótanos y no estaban en mejores condiciones de las que ahora ofrece el monasterio de Sigena para su exposición, para su reconocimiento y su valoración. También hemos de decir que queremos humildemente, aunque no me concierne a mí pronunciarme sobre esto, que estar en mejor condición de cómo estaban hasta ahora.